Sin duda, las unidades de planeamiento local son el instrumento más innovador de nuestro plan de ordenamiento territorial. Es la nueva conformación de la ciudad en materia de planeación. Y esperamos que se conviertan en esos 33 territorios en donde a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, le queden muy cerca los servicios públicos, los servicios esenciales, los parques, los colegios, las universidades, universidades para consolidar una vida mucho más cercana, una vida más próxima. A todas y a todos nos gusta la cercanía, que todo nos quede cerca. Justamente las unidades de planeamiento local harían realidad ese sueño que todas las bogotanas y todos los bogotanos tenemos. Lo que queremos contarle a la ciudadanía, honrando nuestra palabra, es decirle cuáles de esos acuerdos a los que llegamos en los talleres de co-creación, en los diferentes recorridos, quedaron incorporados en los decretos y hoy son una realidad para consolidar la Bogotá de los 30 minutos. Queremos que nos acompañen, que a partir de este fin de semana hasta diciembre estemos en contacto permanente en todos los sectores que se conformaron gracias a las unidades de planeamiento local para que participen de estos talleres de devolución, para que podamos contarles y efectivamente entregarles a ustedes ese legado de lo que será esta Bogotá soñada a los 30 minutos.